más desmerecido es decir, no no estaba ni este parqueo era un parque que tenía nomás un pedacito de parqueo, no sé si por arriba hasta la otra parte pero hace años y ahora pues se ve bien bonito con árboles que nos producen sombra para cuando nos parqueamos pero vamos a hacerle un recorrido para allá a ver que más podemos ver ¿de acuerdo? bueno pues para los que no conocían aquí es las ciudades chinas allá donde andábamos era Chinohueo o sea hay dos ciudades que no tienen pelo dos ciudades que no tienen nada de pelo son bien chinos bueno pues la pregunta es si les gusta este video me regalarían ese me gusta lo compartiría con más personas nos dejaría estos comentarios con todo eso nos apoyan bueno vamos a continuar el recorrido por el momento este video queda aquí nomás y vamos a iniciar con otro video ¿te acuerdan? cuídense mucho me gusta yo no yo lo no yo